están live, están live, si nos vemos, no nos vemos, ahí están, ya entraron 8 bueno pues para toda la gente que estamos aquí en el facebook live, quiero saludarlos a todos darles las gracias por todo el apoyo que nos han brindado, por todas las cosas que han hecho a todos los lugares han ido a cantar, pues a toda la gente que ha aguantado los gritos y todo ese rollo un saludo para todos ellos, estamos aquí, estamos aquí en una, cuando crecí acá en Estados Unidos mi papá me enseñó, me enseñó lo que es la vida, me enseñó a trabajar, me enseñó a vender en la calle a vender este, de todo vendí en la calle, naranjas, uvas, este, botones, fui a dar cuenta una persona que trabajó en la calle muchos años de mi vida, levanté latas de aluminio, trabajé muchos años en construcción, taquero, trabajé en el McDonald's dos semanas y pues este, yo creo que, que pues se fueron las mejores enseñanzas de la vida que pude haber tenido, gracias a mi padre y pues hoy este, hoy, hoy este, se me ocurrió una idea mis hijos están, Lupita y el Rey están de vacaciones en este, en el mentado Spring Break como le llaman y pues este, quise enseñarles algo de la vida quise enseñarles un poco de, de lo que viví yo y de lo que yo creo que todos los niños y todos los jóvenes deben de aprender y hacer un tiempo de su vida para que sepan lo que es ganarse la vida lo que es este, ganarse su propio dinero buscarle por su propia cuenta entonces, se nos ocurrió, se me ocurrió cortar unas mandarinas que tenemos allí en la yarda unos árboles que sembré hace como 3, 4 años y ya dieron mandarinas se me ocurrió cortarlas, echarlas a unas bolsas allí y me vine aquí a una gasolinera déjeme, le pongo aquí donde estoy vine aquí a esta gasolinera ilegalmente sin preguntar permiso nadie sabe que estamos aquí pero mis hijos pues los puse a chambear y no es por necesidad raza es porque yo creo necesitan aprender ellos a trabajar y a ganarse la vida y ahí está el rey Lupita ahorita ya, ahorita que estábamos empezando el Facebook Live vendieron su primera bolsita, su primer dólar y pues tú sabes, yo estoy bien contento de que pues por una parte se animen a hacer eso creo es muy bonito poder hacer eso ahí está otro entonces yo creo que mis hijos lo van a hacer por por una enseñanza nada más no, no quiero que empiecen que pues la necesidad y todo pero yo creo que los padres es obligación de nosotros es obligación de nosotros enseñarles a los hijos como ganarse la vida y que la gente les diga que sí y que la gente les diga que no y que sepan lo que es este lo que es esta onda de de ganarse la vida todo el dinero que me he ganado todo lo que hemos logrado en la vida ha sido por mi trabajo y ha sido por el apoyo de ustedes y no quiero que que en algún tiempo de la vida mis hijos se confundan y piensen que también es de ellos ellos tienen que ganarse la vida y buscarle por su propia cuenta entonces ojalá y no me llevan mucho las críticas porque estoy haciendo esto pero pues me vale madre las críticas yo creo que es la enseñanza más bonita que puedes darle a un ser humano especialmente a tus hijos a que sepan trabajar a que aprendan a trabajar a aprender a ganarse la vida y creo que es lo más bonito que que puedo hacer no este no le no le dije a mi vieja así que ahorita va a ver el facebook y va a decir ay Lupe que está haciendo pero no así es la vida ahí les va este otra toma más donde le están chacando ahí los morros esta gasolinera no sabe que estamos haciendo esto a ver si no se agüitan ni nos corren si nos corren pues no hay problema porque no estamos pidiendo permiso lamentamos a la brava como quien dice este trailer ¿dónde se va a meter? hazte para allá Bali hazte para el otro lado Bali ahí está ahí no me vaya a bloquear acá el puesto porque después no vendan los morros ahí está mi raza que aprendan a trabajar mis hijos es una chulada es la enseñanza más hermosa que puedo haber enseñado mi padre mi papá me enseñó esto cuando estaba morro y y yo ahora sí sé lo que él sentía cuando me miraba hacerlo estaba bien orgulloso mi papá de mí la vida es una chulada mi gente la neta es una chulada la vida ahí pasa la raza estos son jornaleros se chambean para acá para arriba donde vivimos yo creo que a la muerte estoy parqueado muy cerquita yo yo creo pero no 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 salud para toda mi raza de para toda la raza que nos está viendo ahorita la verdad este wow ese fui yo mi raza hace 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 como unos 35 años más o menos que chulada ándale batállele para toda la raza que nos están dejando mensajes ahí estamos a la ahí estamos a la orden mi raza la verdad es un es una chulada poder tener esta experiencia y poder que mis hijos quieran hacerlo porque ellos solitos dijeron yo me animo a ver si no vienen y nos corren ahorita aquí dos bolsitas llevamos vendidas apenas a ver si se van arrimando poco a poco la raza aquí de la gasolinera toda mi raza a todos los facebookeros gracias por el apoyo compas ahí estamos y pues ya sabe que ay morro hehehe No.